Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en ti. Quiero escuchar los ángeles cantar a uno. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, quiero amar de tu palabra y también escuchar tu voz. Yo quiero ver hueso seco, tu vida otra vez. Cantemos la un amor, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Aleluya, santo, 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 Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. No hay otro poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres signo No hay otro poderoso El grande oso La tierra tierra La tierra tierra Los demonios Tienen mencionar El nombre del rey de leches La tierra tierra Los demonios Tienen mencionar El nombre del rey de leches Ninguna potesad Nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, aleluya, aleluya. Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!